Esta experiencia comenzó en el 2011, es el mercado de industrias culturales argentinas. Lo que hacemos es trabajar con seis sectores de las industrias culturales, el sector del editorial, la música, artes escénicas, videojuegos, diseño y audiovisual. ¿Qué pretendemos? Estimular esos sectores, apoyarlos, permitir que se integren nacionalmente y también que tengan un impulso exportador. Nosotros durante todo el 2012 trabajamos en todo el país, hicimos seis premicas regionales y lo que vamos a tener ahora, desde el 11 al 14 de abril en Tecnópolis, es la segunda edición nacional del MICA y pretendemos que todo ese trabajo que venimos haciendo durante 2011 y 2012 fructifique en que haya una fuerte presencia federal de las industrias culturales argentinas, que sectores pequeños y medianos de las producciones puedan encontrarse con los 300 compradores internacionales que estamos invitando. Ya tenemos como empresas nacionales 2.600 inscriptas para las rondas de negocios y lo fundamental es que también va a ser una experiencia no sólo para los profesionales de las industrias culturales sino para toda la población. Durante estos cuatro días vamos a tener todo el proceso de producción de las industrias culturales. Queremos mostrar que las industrias no sólo crecen por el talento o la buena imaginación de un creador, sino que hay toda una cadena de producción que ha podido desarrollarse en estos 10 años por el crecimiento sostenido que ha tenido la Argentina y por eso en algunos rubros, por ejemplo la editorial, producimos siete veces más libros que en el 2001. El sector de audiovisual sigue batiendo récords de espectadores, igual que el del teatro, igual que el de la música, que cambió el formato, no tanto la venta del disco sino la música en vivo. Entonces queremos mostrar en el MICA esto, la relación que tiene la cultura con la producción y el trabajo. Por un lado, fuerte presencia latinoamericana, fuerte presencia europea, asiática. En el 2011 tuvimos 31 países, yo creo que esta cifra la superamos. Vamos a tener una reunión durante el MICA con los representantes de todos los países de UNASUR con el objetivo de terminar de organizar lo que en el 2014 va a ser el MICSUR, o sea el mercado de industrias culturales sudamericanas que se va a hacer en Argentina. Tenemos un área de coordinación del sector música, de la industria de la música en el MICA. Estamos completamente ilusionados con esta oportunidad, tanto para músicos como para productores, managers, salas de conciertos de todo el país que van a tener una instancia que nos parece realmente alucinante en donde vamos a traer unos 60 invitados internacionales del sector música para que puedan cruzarse con artistas argentinos que quieran viajar al exterior en festivales, en sellos, una oportunidad digamos de poder expandir nuestra cultura como un oficio de la música. Además vamos a tener un montonazo de instancias donde dentro del MICA tendremos talleres de capacitación, charlas, debates, un espacio de construcción entre el sector de la música que creo que es muy necesario. Se hizo un relevamiento desde la Secretaría de Cultura acá en las provincias también en qué está pasando, qué está ocurriendo con la música en todo el país de diversos estilos, no solamente nuestras músicas tradicionales. Entonces convocamos a 7 artistas consagrados que vayan a elegir uno de cada una de las regiones del país que tuvimos, que son 6 premicas más Ciudad de Buenos Aires para que dentro del MICA, en un estudio de grabación que vamos a montar en tiempo real para que la gente pueda ver, van a grabar junto a estos artistas consagrados los artistas nuevos del interior. Y la verdad estamos muy ilusionados, muy felices, creo que va a ser una edición espectacular. ¡Gracias!